¡Suscríbete! 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 Y no son más que mentiras Que no me extrañes por las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme mentiras Que no me digas llena de mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no te cuida como yo